Amigas y amigos, quiero anunciarles que hemos ganado esta elección. ¡Amano! Se tomó el cambio en todos los colombianos. Tras el cierre de las casillas y los resultados de cuatro encuestas que tenemos dentro del Comité Ejecutivo Nacional, que son Massive Caller, Parametría, Centros de Estudios Socioeconómicos de México y ARCO, les informo que la tendencia que tenemos ganador es contundente. Entre 1 y 7 puntos porcentuales es un promedio de 4 puntos porcentuales que podría ampliarse porque tenemos una respuesta entre 8 y 10%. Además, observamos que la participación fue de al menos un 60% de los ciudadanos. El cambio es un hecho y lo vamos a defender. ¡Gracias!